Saladrita Dame tu cosita 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 Dame la gumita, ah, ah, dame la gumita, ah, ay Dame la gumita, ah, ah, dame la gumita, ah, ay Dame la gumita, ah, ah ¿Muere estamar aquí? ¿Muere estamaré? Ah, bienvenido a la crita Es una web, toda la mujer con las manos atrás Toda la mujer con las manos arriba Rodita, crombiana, cubana, dominiana, venezolana Parapeña, mexicana, venezolana, venina, morena, canela, candela Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Damen, sal y me gustan Tutan aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!